Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besarte Besa mis campos y mis flores con tus notitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis ilumios Y mi cielo crema son Besa mis hijos de mi corazón Amigo en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas, te dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que no logres. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame y río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas, te dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol.